Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa y sos parte de esta cuenta regresiva. Confiesa que Pasarela se la prestó poco tras obtenerla, que el título del mundo para cualquier jugador no es un detalle más en la carrera, ya que ese antes y después queda grabado a fuego, incluso recordando detalles, días, momentos, personas y rememorando sensaciones únicas. Además, identifica a la Copa del Mundo la que buscan 32 selecciones y 832 futbolistas durante Qatar 2022 como una amiga, con la cual hoy puede reencontrarse y vivir no solo de recuerdos, sino con la misma pasión de cuando era futbolista, hoy como un simpatizante más de la selección argentina en su búsqueda de la tercera estrella. Omar La Rosa, que de la mano de Menotti encontró la gloria en el Monumental mientras jugaba, divirtiéndose como en ese inicial paso para elegir la actividad, para que jugando y con una sonrisa en la cancha, o hoy, al recordarlo, un Mundial o vestir la camiseta de la selección sea un momento personal único e indescriptible. Fue muy lindo el reencuentro con esa amiga, esa amiga del día del 25 de junio de la cancha de River, que después de ahí, no sé si la llegué a ver alguna vez más, parece que algo de lejos la vi en otras oportunidades, pero no la toqué, no la toqué como hoy, tuvo linda y le di un beso de nuevo. La levanté y la bajé como le di, la agarré cuando, la agarré que la tuvo pasarela y le di el beso. Yo me divertía mucho en levantarme y saber que iba a una cancha de fútbol. Nosotros, a través de que va pasando el tiempo, le vamos dando más importancia que en esos mismos momentos, porque, bueno, había que seguir jugando.